Amigos, no sé si reír o llorar. Fueron $12,794 pesos en la veterinaria. Pagué todas las vacunas de las perritas. De todos los perritos compré... Ay, no veo el semáforo. No sé si está en verde o en rojo. No, creo que está en verde. Todos están pasando, no veo nada. Compré las vacunas para las perritas. El doctor Luis me va a hacer el favor de ir a la casa porque, pues, imposible venir acá a traer a 14. Y me faltó Tomasa, ¿verdad? Pobre gatita, se me olvidó. Pero le voy a preguntar si necesita vacunas o qué. Y de verdad que está difícil tener a tantos. No es por gacho ni mala onda que yo ya no me quiera traer a más. Porque hace ratito recibí un mensaje que había una persona que me decía que me ayudaba para que me trajera al sarnoso que subía a un video que subí ayer al otro canal, ¿verdad? A un sarnocito que tiene un tic. ¿Verdad? Que lo hace así, que lo hace así con la cabecita. Este, me dice, yo te doy dinero para que vayas por él y lo lleves al veterinario. Y yo con todo respeto le contesté a la señora que, por cierto, ella muy buena onda entendió. No todos entienden, a veces se molestan cuando les digo esto. Le dije que no podía yo recoger a tantos. O sea, que sé, yo sé que necesita atención médica al perrito. Pero, ¿cómo le haces? O sea, uno tiene que tener límites. O sea, es lo que estaba explicando en el video de ayer. Y le digo, pues lo que necesitamos, bueno, sí necesitamos recursos porque ayudamos a muchos perritos. Pero lo que más, más necesitamos son manos. Necesitamos manos. Ayuda a decir, ¿sabes qué, Sergio? Ve por él, tráemelo a mi casa. Yo no puedo ir por él o algo así. Con gusto, ¿verdad? Pero no me digas, ve por él. Llévalo al doctor. Porque eso no nada más implica eso. Necesitas llévalo al doctor. Rehabilítalo. Dale de comer. Límpiale sus popos, su pepito. Eso todos los días, ¿verdad? Por supuesto. Pues enséñalo a pasear. Llévalo al terreno. Que se adapte a la manada. Y luego ponerlos en adopción. O sea, no es nada más como que llévalo a la veterinaria y listo. Porque si yo no le pudiera regresar a la calle. Porque, pues me van a linchar aquí en el canal. Si agarro un perrito de la calle, lo curo y lo llevo a la calle otra vez. Pues me van a linchar, ¿verdad? Ya me imagino que no sería, estaría mal, ¿verdad? Porque, pues, ya lo atendiste médicamente y ya no puedes hacer más. Pero bueno, este... Por eso está bien difícil, amigos. Miren lo que cuesta. 12,700. 13,000 pesos son... 650 dólares, más o menos. Aproximadamente 700 dólares. Es que el dólar está más barato ahorita que el... Sobre el peso mexicano. Es bastante dinero, amigos. O sea... Yo, sin tu ayuda, ustedes, los suscriptores que donan... Yo nunca hubiera recogido tantos perritos. Simplemente no puedo. Porque mi capacidad económica, pues, no da. Ni siquiera trabajo. Ni siquiera voy a trabajar. Hoy es jueves y no fui a trabajar. No fui a la oficina en todo el día. Anduve para allá y para acá en vueltas. Y ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Hoy no pude ir a buscar a la perrita. Pero esperemos que mañana pueda ir. Traigo la inquietud de irla a buscar. Ahorita ya son las 5.32 pm. Pues ya irme ahorita... Se me va a hacer de noche llegando allá. Pues son unas... Hora y media de ida, más o menos, vamos a decir. Pero bueno, por eso es que no... Yo quisiera traerme a todos. Y le digo a la señora... Yo quisiera traerme a todos. A miles de perritos. Pues vi como a 30 allá en esta vuelta que di. Lunes, martes y miércoles que fui allá... Vi 40 en total perritos. No sé si eran los mismos o no. Pero no se puede. Necesitamos... Pues tener... Tenemos límites, más bien. No necesitamos. Tenemos límites. Tanto económicos como de casa. Como compromisos de la vida cotidiana. Como dijeron muchos. Hay que atender también a la familia. Hay que atender a los perritos. Hay que atender al negocio. Entonces, pues así como que... Disculpen a las personas que a veces me dicen. Yo te ayudo. Ten dinero para que vayas a hacer esta cosa u otra. Pero yo no puedo aceptar dinero... Para algo que tú quieres que yo haga. ¿Sí me explico? O sea, yo ya sé que el perro necesita atención. Y varios de los que vi ayer necesitan atención médica. Pero... Pues cómo le haces. O sea... Está difícil, ¿no? Comenta qué opinas. Y bye.